¿Por qué necesitamos minerales críticos y estratégicos para nuestra economía y defensa? ¿Sabía, que la tecnología que usa todos los días, se basa en un grupo de minerales, que se están volviendo cada vez más escasos? Algunos de estos minerales son, el litio, el cobalto, el coltán, el platino, las tierras raras, el túnsteno, el indio y el niodio. Estos minerales tienen una gran importancia a nivel global, porque son la base, de muchos productos y servicios que usamos a diario. Como los teléfonos móviles, las baterías, los paneles solares, los vehículos eléctricos, los satélites, las armas, los equipos médicos, las turbinas eólicas, los LED y las pantallas táctiles. Sin ellos, nuestra vida sería mucho más aburrida y difícil. Imagínate tener que usar un teléfono fijo con cable, conducir un coche de gasolina, ver la televisión en blanco y negro, o curarte con sanguijuelas. ¡Qué horror! Sin embargo, la extracción y el comercio de estos minerales también generan muchos problemas ambientales, sociales y geopolíticos, como la contaminación, la explotación laboral, el conflicto armado, la dependencia económica y la competencia estratégica. Por eso, es necesario buscar alternativas más sostenibles y equitativas para el uso y la gestión de estos recursos naturales tan valiosos. O al menos reciclarlos un poco más. ¿No crees? Los minerales, el agua, petróleo, gas, son recursos estratégicos muy apreciados, han sido protagonistas de conflictos y desigualdades. Los minerales estratégicos son buscados por las potencias debido al desarrollo de las energías renovables y avances tecnológicos. La concentración de estos minerales en determinados países podría ser utilizados como herramienta geopolítica atentando en algunos casos en la seguridad global. La explotación de estos minerales está ligada con la financiación de grupos terroristas generando un problema social, estabilidad y empobrecimiento de los países africanos. El acceso a minerales críticos ha sido objetivo de los intereses geopolíticos de las grandes potencias. La frágil cadena de suministros puesta a prueba, ha manifestado las vulnerabilidades, del suministro de materias primas, consideradas clave, para la seguridad y la competencia económica. Los minerales críticos y estratégicos son indispensables para el desarrollo de las energías renovables, la movilidad eléctrica, la defensa y la industria aeroespacial. Elementos pertenecientes al grupo de las tierras raras, como el neodimio, disprocio y praseodimio, son utilizados en la fabricación de imanes para las turbinas eólicas de alto rendimiento. El galio, el indio y el germanio, son indispensables para la energía solar fotovoltaica. La tecnología 5G, no es posible sin la utilización del cesio. El cobalto, el litio y las tierras raras, son indispensables en la producción de turbinas eólicas, vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Un automóvil eléctrico típico requiere, cobre para el cableado eléctrico, el cobalto, el grafito, el litio y el níquel, necesarios para el rendimiento, duración y densidad de energía de la batería. Los elementos de tierras raras, son esenciales para los imanes de los motores del vehículo eléctrico. Los minerales críticos y estratégicos están distribuidos por toda la corteza terrestre, pero algunos se encuentran concentrados en regiones específicas. Cobalto, es un componente clave de las baterías de guiones de litio, se obtiene como un subproducto de la minería de cobre y níquel. República Democrática del Congo, produce el 80% a nivel mundial, lo que genera gran vulnerabilidad, para el comercio y el acceso, a este elemento, por parte de las principales potencias económicas, por su inestabilidad política y conflictos internos. Litio. Los principales países productores de litio, Australia, Chile, China y Argentina. Usos del litio, baterías eléctricas de celulares. Autos eléctricos. Transferencia térmica. Las sales de litio, el citrato y el carbonato, se usan para tratar manías, bipolaridad, depresión y psicopatologías. Es un excelente estabilizador del ánimo. El hidróxido de litio se utiliza en la industria marítima y espacial, para depurar el aire. Se emplea en la construcción aeronáutica, por su alta resistencia. En fabricación de lentes, cristales de telescopios, aplicaciones nucleares, producción de caucho sintético. El litio es un elemento muy importante para el planeta. El 85% de la oferta mundial de las tierras raras, proviene de China, permiten desarrollar capacidades militares y sistemas de combate, más eficaces, ágiles e inteligentes. Los mercados de estos minerales estratégicos, necesarios para transición de energía, dependen de la volatilidad de los precios, la influencia geopolítica o las interrupciones en el suministro. Los nuevos yacimientos en el Ártico se han convertido, en una zona de conflicto geopolítico. La producción de minerales críticos y estratégicos tiene un impacto significativo en el medio ambiente, eleva el consumo de energía y agua, y emisiones de contaminantes. Genera conflictos por el uso de la tierra y disputas territoriales. Los minerales estratégicos, son esenciales para la transición energética, hacia fuentes renovables. Se debe garantizar, la extracción, de manera responsable y sostenible, para crear un futuro, más limpio, para las generaciones venideras.